A ver quién le imita mejor a Martín Mirá acá. No sé cómo estamos aspirando. Con una aspiradora. Tengo el ojo yo también en el polo. ¡Ay! ¿Dónde va? Sí, ¿eh? Sí, ¿dana? ¡Mamé! ¡Mamá Martín! ¡Mamá Martín! ¡Mamá Martín! ¡Sigue bailando! ¡Mamá Martín! ¡Mamá Martín! ¿Es o comprehuử el este? ¡No en serio, Cristiano! ¡Gracias! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde están las cositas estas? ¿Aca las cositas? Bueno, sigue en la excursión. No, nadie va. Yo me voy en la segunda excursión. Yo también, en la última. ¿Qué es la llave? No, no, no. ¿Qué es la llave? ¿Qué es la llave? ¿Qué es la llave? Gabriela. ¿Qué? Vení. ¡Currita! ¡Échale! ¡Ahí va, no! Es grande. ¡Papá, mirá! Mira qué grande. Soltá, soltálo. Ponlo así, colgadito, que se mueva. Salí, Gaba. Miren lo que pescó Martín. ¡Maravilla! ¡Maravilla de las pescaderías montevidianas! Aquí, Diana, aquí en Minas, bueno, aquí en Minas, está el pescado número one. ¡Ahí! Ay, mira. Ayúdame, María Laura. A ver, por favor, contá. No, no, poco. Ay, qué divinidad. A ver, Lula. Cinco, seis, 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 cinco. ¿Y cuánto sale acá, Mines? Acá seis, seiscientos. Seiscientos pocos, mira. Dos mil doscientos. ¿Eh? Mil doscientos. Ahí en total. ¿Y ahí? Todo se pone mal. Son dos mil clientos, en total. ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no. Aquí está, si te lo eliminas. Es como... No, no. No, no, lo puede enseñar a ti. Martín, Martín.